¡Ah! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡No hay nada! ¡Está cerrado! ¡Conan, espera! ¡Algo está escrito aquí! ¿Qué está escrito? Si quieres escapar de aquí ¿Busca las pistas? ¡Busquemos las pistas! ¡No hay nada! ¡Aquí hay algo! ¿Lego? ¿Qué está escrito? ¿Arma este lego? ¡Armémoslo ya! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Por fin! ¡Ya nos salvamos! ¿Pero por qué no abren la puerta todavía? ¡Es verdad! ¡Esta casa es genial! ¡Aquí hay una polea! ¡Aquí también hay un tubo! ¡Mira! ¿Esto por qué está en la casa? ¡Esta casa fue originalmente una estación de bomberos! ¡Trasladaron la estación y construyeron una casa aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso esta casa parece una estación de bomberos! ¡No nos escapamos si tenemos hambre! ¡Tengo hambre! ¡Pero esto es falso! ¡Muy! ¡Es una zanahoria real! ¡Oh my God! ¡Se volvió de verdad! ¡Conar! ¿Cómo lo hiciste? ¡Pero se puede comer! ¡Sí! ¡Es una zanahoria! ¡Aquí hay un perro caliente! ¡Muy bien! ¡Es este! ¡Asombroso! ¡Cuando los puertos se vuelve real! ¿Todo lo que hay en este Lego es real? ¡Añá! ¡Se transformó! ¡Wow! ¡Genial! ¡Eso es real! ¡Oh yeah! ¡El micrófono se transformó! ¡Préstame la guitarra! ¡La guitarra! ¡Andrea! ¡Préstame tus auriculares! ¡Por favor! ¡Tengo hambre por cantar! ¿No hay más comida? Creo que hay algo aquí ¡Aquí hay una pizza! ¡Es una pizza real! ¡Todo esto es real! ¡Tengo amo! ¡Está delicioso! ¡Conan! ¡Toshi! ¡Aquí hay un cachorro muy lindo! ¡Mira! ¡Es un cachorro! ¡Es un cachorro real! ¡Boran! ¿Será que lo trajiste desde casa? ¡No! ¿Era el cachorro de Lego? ¿Pero qué hacemos? ¡No nos quedemos así! ¡Tenemos que buscar las pistas para escapar! ¡Busquémoslas! ¡Aquí es una piscina! ¡Pero! ¡Sólo hay bebidas! ¡No hay ninguna pista aquí! ¡Esto parece un cine! ¡Se puede abrir! ¡Pero no hay nada! ¡Ya voy a buscar! ¡Creo que estará aquí en el plástico! ¡Pero no se va a buscar! ¡Sí, sí! ¡Sí se abre! ¡Pero no hay nada! ¡Vamos a ir al balcón! ¡A ver qué hay allá! ¡Ah! ¡Puedo ver al tío Tochi! ¡El tío Tochi es muy feo! ¡No hay nada en el primer piso! ¡Y qué hay en el garaje! ¡No hay nada! ¡Aquí hay algo! ¿Dónde? ¡Es un oki-toki! ¡Oh! ¡Oki-toki! ¡Es un oki-toki real! ¡Responde! ¡Responde! ¡Esta es la policía! ¿Qué le pasó? ¡Es que estamos encerrados en una casa! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Quiero ir a casa! ¡Ya vendrá! ¡Oh! ¿Será que aquí es? ¡No hay nadie! ¡Ya llegué! ¡Puedes salir por aquí! ¿Vamos a casa? ¡Claro! ¿Tú no vas? ¡Me gusta jugar con Lego! ¡Entonces! ¡Nos vamos! ¡Chao! ¿Estás seguro? ¡Voy a llevar el oki-toki! ¡Goodbye! ¡Voy a jugar con el tobogán y el columpio! ¡Todo es mío! ¡Voy a vivir en esta casa de Lego Friends! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo podría vivir en una casa tan grande como esta? ¡Oh! ¡Tobogán! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Vamos a jugar el columpio! ¡Ja! ¡Columpio! ¡Es un columpio! ¡Jugar con Lego es divertido! ¡Aunque no crea! ¡Es muy divertido! ¡Genial! ¡Voy a vivir aquí para siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!